Best driver, this here gal refuses to give me a seat ¿Quién te lo trae? Es HR Y en el ratio 2007 ¿Qué pasa? ¿No va a misterio? Dos bichos 2006, dos bichetes ¿Quién te lo trae? Es HR Y dice, y dice Hoy vengo solo a demostrarnos cuantos estilos De solo a solo, tu aforo, perforo Sin un protocolo Mi voz y el colon revientan por bobo Pocanadas por esperanzas que no controlo Incito al invito, dicto sentencias Desde un páramo maldito Unito acertijo, renovatio, solo un mito Entro en estado de fantasía Los pequeñajos duermen porque no hay cargas Ni melancolía, soy el golea que colía Tu miedo a cien yardas olía Causar estupor y celos Por suelos paremos y nemos solemos Ser los extraviados sin puerto en el que Conocernos, somos juáces Manipulador sin juáces, estipulador Golpedante, tirante, tu flow Coño, si no hay quien aguante Un paso de gigantes Psicioides simulan androides Escucha un rap de los de antes Llueve, cada vez que lloras suele Ser la brevedad del motivo que te conmueve Si te duele como a todos duele El hecho de ser breve Pasen y prueben mi show, quizás yo te consuelo Sin fin, a fin, libreta, diste en darle Quim del fin de rap Yo hago chichichich como Badí He vuelto a nacer He vuelto de la oscuridad en forma de una cárcel de papel Renovación 2006-2007 ¿Quién te lo trae? Es HR, protege a tu gente Traigo rimas que apretan como toletes Tú vas a toler mientras yo actúo y tú te metes Renovación 2006-2007 ¿Quién te lo trae? Es HR, puta florete Vale, joder, sois como velas, un brumete Producto, trámite, tu jueves con el que voto se ve No pidas, rap, suicida, origa del auricular Sin pilas, asilas, no paran de sudar Bebidas, tequilas, sotrina Más vitamina, mina, letritas del inodoro Se borran por tanto basculares Tuve en estado chungo Y supe, para escribir estuve Toma profundo Y supe, la sensación que tuve Retuve los líquidos contra las nubes Huele los perfumes que fumen Los lunes se hace tarda Agobio joder, la realidad es bordicul Cuando estás sobrio, no crees Existe créditos, coleguita sin crédito Sin crédito Musical, estos con estrépitos y pitos en su red y tal Tengo probias Me concentro antes de dar mi directo Por supuesto Escaneo el tempo mientras templo mi nervio Gota de sudor cae en el centro A la vez, contemplo el espejo Manejo las probias Si estoy solo no temo, yo solo bebo Si tú estás a mi lado me quemo Segundo el empeño Abra un fuego Yo solo tengo cien kilómetros de ego Chicas, si eso vuelve luego Ya tengo la agenda ocupada Y por semana mis huesos se cansa por nada Y es que los tibes en bares busco chica adecuada Pero que coño si solo son replicas Agazarril de la Prada Rap flexible, no lo coges ni con pizzas ni imperdibles Coloso sensible o dueño de lo impredecible Ese soy yo, HR, crédulo increíble Niño metido en el cuerpo de un rapero libre Edu A.P. Juan Desde el Uday me deja grabar 2006 se da mi crónica, no se deja atrapar Quedan los recuerdos que te sedan Yo te los doy, soy el poeta que viaja en el mega Renovatio 2006, 2007 ¿Y quién te lo trae? Es HR, protégete ojete Traigo rimas capetán como tolete Tú vas a goler mientras tú o tú te metes Renovatio 2006, 2007 ¿Y quién te lo trae? Es HR, funda florete Atene cuerpos como velas un plumete Con gustos avisté, mucho mejor que motosete ¿Y quién te lo trae?